Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Relo de Beta 17.3.1 Si chicos, pero antes de comenzar, o sea, antes de hacer toda la introducción Quiero decirle que tengo lentes porque tengo una cara de dormido Entonces con lentes me veo mejor Así que nada chicos, en este video como dice en el titulo vamos a buscar al Pokémon Pececito de mierda, todos veo que evolucionan Pokémon que está super bueno, que es un senador mamilotti Que tiene muy gente ahí, que está muy buena de Así que nada chicos, vamos a buscar a Febas Pero antes de comenzar, remiten de like Si no das like en 5 segundos y llegamos a 20.000 likes Mañana tendrás examen Yo no le di like y ahora estoy estudiando Por eso, por eso estoy, sigo aquí, sigo aquí Antes de comenzar, vamos a preguntarle ¿Qué vamos a buscar? Así que en un segundo Pero que chinga de eso, ¿te pasa preciosa? Quiero que le digan a suscriptores ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar al Pokémon tipo Agua Fibas Ese que todos buscan y no encuentran Pero nos vamos a buscar un pajillero Como vos, cada de café Así que nada chica Nos vemos Un video se ven mis ojos Así que aléjate nomás Bueno chicos Ya nos encontramos en Pokémon Red Oude Lo primero que tenemos que hacer es Venirnos a Ciudad Verga Por lo cual vamos a poder encontrar a Febas Febas aparece en la ruta Que está aquí, sería el río Hidra Todo el río Hidra Todo, 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 todo eso que están viendo Ahí aparece todo ahí el Febas Pero chicos, no se alarmen Porque así como en Pokémon Esmeralda Así como en Pokémon Rubia Así como en Pokémon Rosa Así como en Pokémon Zafir Sapphire Sapphire Es raro lo que aparezca el puto Así que a mí Aunque para chicos Sé que mucha gente le costó Porque me dijo He gustado, me estás mintiendo Y no sale de Febas No me aparece A mí me apareció el segundo intento Y lo hice en directo Y todos me dijeron Que suelta que tenéis Hijo de puta La verga ¿Por qué tenéis tanta suerte? Por la toxicidad Mejora hasta la mía Bueno, me salió súper rápido Pero igual Vamos a ver cómo tarda ahora Yo ya lo tengo en versión Shiny Porque también lo hice en directo Y también lo tengo en versión normal Así que Vamos a pescarlo O a dulcear o mearlo O a atraparlo A ver, mira Espero que tengas camabella Porque en cuanto no tengas camabella Mira la mierda Pues te juro que La camabella que utilicé Para usar a mis Febas Ya la utilicé Pero Me falta una Y si no me salve Voy a tener que buscar otro Hasta que salga O hasta no sé cuándo Por favor que me salga rápido Vamos A buscarlo Venga tío Me salió Es que Es que Vieja A ver Es que le dije unas cosas Si hubiera mi ojo Quedé como sorprendí Que me cago en la puta A ver Ya me van saliendo Dos Magikarp Shiny Buscando el mismo Pokémon Para un video Pero ya me va saliendo dos veces Tengo Lo trapo O escapo Mira lo trapo Para cuando haga directo Le pongo mote cabrón Pero no mames O sea Tengo un Yalados Rojos Dos Magikarp Dorados A la verga Pinche Magikarp De los cojones ¿Cómo tal? ¡No! 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 ¡No salió con el ítem! Es que tenía que pasarme Me cago en tu puta madre Febas Mira me llevó Veinte minutos En aparecerme Bueno En realidad contando Dos más uno Me llevó Diecisiete minutos Que me aparezca Y no me sale con el ítem Así que chicos ¿Saben lo que voy a hacer? Lo voy a capturar La evolución ya la tengo ¿Ok? Lo voy a capturar Y les voy a mostrar Su forma normal Su forma Shiny Pero voy a tener que ponerme A buscar su Skamabella Así que este video Seguramente me va a llevar Una hora de grabar Y ya ¡Deja de golpearme! Pinche morboso A la verga Vamos a atraparlo Porque así le puedo mostrar La pre-evolución Y a tomar por culo Y lo estoy atrapando Bueno chicos Después de cuarenta mil intentos Me salió El Fibas con Skamabella Para evolucionar a Fibas Necesitas llevarlo A nivel treinta Con el ítem equipado La Skamabella ¿Ok? Que la Skamabella Como lo dije anteriormente Te lo dan Los Fibas ¿Ok? Y también se encuentra Uno en el mapa Pero como yo ya la había gastado No les puedo mostrar La ubicación exacta Pero es recomendable Que se la saquen a un Fibas Así de paso Ya lo tienen capturado Y todo No obstante chicos Ahora vamos Con sus formas Bueno chicos Seguimos también Hasta el Fibas normal El que capturamos Se ve súper bonito El diseño Aunque ustedes Es un pescado de mierda Pero si siempre tengo el mismo argumento ¿Qué queréis que le haga? Esa es la sensual Milotic Pero ¿saben qué? Es Milotic No Tulotic Milotic No Tulotic Milotic Milotic Y se ve súper bonito El diseño Es uno de los Pokémon Más queridos Por todos en diseño O sea Es uno de los mejores diseños Para mí Está buenísimo Conchoso Y ahí chicos Como están viendo Está el Fibas Shiny Que se ve súper bonito Es de color violeta La versión Milotic No lo tengo Es más Este Fibas Que están viendo Ahora lo voy a evolucionar Y la escama Bella Chicos Me llevó 4 Fibas O sea Unos 30 minutos Más o menos Siempre se había cortado La luz No sé por qué Bueno chicos Ahora evolucioné al Fibas Y la verdad Te digo Que te da ganas De tener un Milotic A Shiny En el equipo O sea Miren lo que es eso Se ve Hermoso El diseño O sea El Shiny Le queda genial Esa cola amarilla Del cabello Cereste Está de 10 Así que Así es como se consigue A este Pokémon Es raro Se lo evoluciona Con la escama Bella Nivel 30 Y oh boy Que despelote Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Pueden dejar un like Pueden comentar Pueden compartir Pueden suscribirse Pueden activar la campanita Pueden compartirlo en Twitter Pásalo con sus amigos En Whatsapp Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos En otra Achis Pero si no Has tornudado a la verga Adios